Anime 5 de 10 Este es un confilado de series que podríamos llamar mediocres pero que vaya que lo intentaron Al punto de casi lograr una calificación aprobatoria Es un tipo de serie específicamente frustrante porque quieres amarla Pero hay algo que te impide hacerlo Tenían todo para ser geniales y a veces cometieron varios pequeños errores O uno muy grande que no los deja explotar todo su potencial O pueden ser animes con una premisa de mierda pero que logran jugar tan bien con sus elementos Que casi logran ser decentes La verdad es que he querido hablar de estas series pero no me daban para una reseña Y tengo la espinita clavada No voy a hablar de Kokuro Konet, Mixer Uyidai, ni Gran Bell Porque ya tengo videos individuales pensado para todas esas Así que después de esta larga introducción En serio odio las intros largas Comencemos Abenovashi Maho Shotengai o como sea que se diga El distrito mágico Abenovashi Al menos en cuestión de popularidad A principios de los años 2000 el estudio de Gainats vivía su mejor momento Venían de una racha de series icónicas Evangelion, Carecano y Fuliculi Con esta de aquí intentaron replicar ese éxito Irónicamente sería Majuromatic un ecchi en colaboración con Chav El que terminaría cosechando mejores resultados Pero en fin Esta serie sigue el hilo de las cosas fuliculescas O fuliculianas Pésimos nombres La idea era hacer otra comedia alocada e irreverente sobre madurar y buscar nuestro propio camino Si bien ni la animación ni la música son tan buenos e icónicos como en Fuliculi El primer apartado tiene sus momentos impresionantes Y el segundo hasta se sabe defender Los personajes son carismáticos Hay acción constante Los personajes tienen historia y conflictos Y una vez que la serie comienza a explicar su trasfondo No es tan ridículo Fuera de que a veces se pasa en irreverente Y ecchi No llega a los niveles de Fuliculi Siendo esto específicamente perjudiciar al tratarse de una serie Que es una farodia directa a los trofos del anime El error que vuelve esta serie como mediocre es el final Oh si Sé lo que estás pensando Un jodido reset time Los personajes olvidan de todo Y sí que realmente me sentí estafado como pocas veces con este final Ni siquiera trataron de excusarlo como en Meguka Aquí un mago vuelve toda la normalidad y punto Que desperdicio Brigadun, Brigadón, Marin, Domelan, Marin, Amelan Como quieran decirle Muchos concuerdan con que finales de los 90's y principios de los 2000's Fue la verdadera época dorada del anime Si bien no todos eran obras maestras El promedio oscilaba entre el 5 y el 6 Además de que la mayoría pretendía por lo menos tener una trama Si se trataba de un shonen genérico o un hechi cualquiera Por lo menos intentaban aparentar tener algo de trasfondo Luego tenemos Brigadun Una de las series más jodidamente entretenidas y épicas que jamás haya visto Esta serie es de acción y riesgo constante Peleas de mechas Cosas cayendo sobre la tierra Explosiones Dos planetas a punto de colisionar Es una serie adictiva que te mantiene pidiendo más hasta el final Que es uno de los más oníricos y perfectos que se hayan hecho en el medio Es una serie cruda Violenta Pero que no es pura miseria Es madura sin sacrificar la comedia Te dice que a pesar de no ser nadie particularmente especial No significa que no puedas hacer grandes cosas Y marcar la historia Y por sobre todo Que nunca hay que huir de los problemas Y no hay que quedarnos en nuestra zona de confort Porque afrontar los problemas al final Siempre traerá una recompensa mayor Que estar en un sitio aparentemente perfecto Pero huyendo ¿Por qué no estoy diciendo que Brigadun Con todos sus enormes aciertos Es una joya? Bueno Para empezar El tono medio infantil que tiene de ratos Contrasta y chirrea con las escenas más realistas y maduras Hay muchos agujeros de guion del tipo Pero no se supone que tal personaje debería hacer esto O debería ser inmune a esto o el otro Hay control mental que se resuelve con el poder del amor Una tía que casi mata a la protagonista Quien al final no recibe castigo alguno Se alegra de que ella continúa con vida Solo por haber salvado su pellejo Los demás personajes hacen algo para la trama Pero algunas veces se siente bastante forzado su aporte Hay un montón de dos es maquina Y en serio Maren y Melan deben ser dos de los personajes Con el mayor plot armor que haya visto Les dan palizas Los atraviesan Se quedan ciegos Les disparan Y no más no se mueren Y eso Pese al peligro constante En serio Los veganos al principio buscan directamente asesinar a la protagonista Se pierde un poco la atención Por todo eso Aunque yo quiera amar esta maldita serie Que encima tiene peleas muy bien animadas Y una buena banda sonora No pueda Y por eso es que se queda como un 5 Rosando el 6 Sein October En el mundo de San Octubre Contigo En serio ¿Por qué carajo la serie se llama San Octubre? O Santo Octubre Esta entra dentro de la categoría No puedo creer que algo tan estúpido Casi funcione Un grupo de chicas mágicas Que se hacen llamar El escuadrón gótico de lolis detectives Cuando ni son lolis Aparentemente son detectives Pero no investigan un carajo Góticas más o menos Y lo único que sí son Es un escuadrón Que usan el poder de las cartas del tarot Para enfrentar a una malvada compañía Que quién sabe a qué se dedica Dirigido por dos personas Casi caricaturescamente malvadas Y es increíble que casi lo lograse Para empezar Esta serie sacrifica los giros de cámara Y los briguitos Para enfocarse en peleas cuerpo a cuerpo A veces el dibujo es tosco Pero siempre se ven los movimientos Rompe algunos clichés Es entretenida y chistosa cuando se lo propone Nos muestra que el hecho de tener poderes Es más que ser una ventaja O algo genial Es algo que tiene consecuencias Una carga que a uno lo puede llevar A conocer a lo más oscuro de nosotros mismos Un grupo de personajes Cada uno con su propio conflicto Y pasado Tanto héroes como villanos El problema Aparte de que la trama Es increíblemente ridícula Como para poder ser tomada en serio Pese a que se esfuerce Es que el escenario Es insípido No solo se abusa De el CGI Que se puede ver horrible Sino que es mezcla De una ciudad gótica De los años 20-30 Con una ciudad japonesa moderna La verdad Chirrea bastante Se supone que debemos creer Que los protagonistas Son detectives De alguna agencia privada O algo así Esto Ya de por sí Antes de ser chicas mágicas Pero nunca se les ve realmente Haciendo algo Que mínimamente Haga creer Que se están tomando en serio Su trabajo Esta según es una genie O algo así Pero la serie Solo no solo No lo quiere decir Poniendo en una bata Lentes Hay algunas cosas muy ambiguas Los villanos principales Son malos malísimos Y al final La serie se acobarda Y le da la victoria fácil A los protagonistas Los ponen Una verdadera encrucijada Que parece que Nos dará alguna conclusión A sus arcos Pero al final Se retracta En serio Y al final es en plan Ya me voy Oh Te voy a extrañar Pero es lo necesario Ya volví Seamos felices Ok Además El conflicto de Kotono Al sentirse culpable Por matar a sus adversarios Se hubiera evitado Si este de aquí Para empezar Debiera dar al poder De vencer a sus enemigos Sin necesidad de matarlos Desde un principio Y no una vez Que la pobre chica Ya se traumó Soho Sumatsu Ryoko Como sea que se pronuncie Parecida al caso anterior Una serie con una trama Así de estúpida No puede salir bien ¿Cierto? Loli paseándose En una moto tanque En un mundo Pues apocalíptico Después Pues a Esa madre Después de la tercera guerra mundial Suena como la peor idea de todas Por si quieres hacer algo serio Pero la dinámica de los protagonistas Es entretenida Los dibujos simpáticos Y la serie realmente Que se esfuerza Al punto del enternecedor En indagar Las cuestiones filosóficas Y morales Que atañan a los seres humanos El problema Al final Estas implicaciones Solo son ojeadas rápidas Al libro de filosofía Para niños Realmente no hay una trama Un hilo conductor Que unifique todos los temas Los demás personajes Solo existen Ya no de aquí para allá Al final Esta serie padece Del síndrome de IA O A-I Como sea Meter extraterrestres Sin ninguna razón Y explica muchas cosas de golpe No puede decir Que me decepcionó Porque realmente No esperaba nada Pero sí que con una vista agradable Sora no mani mani ¿Así se dice? Bueno Una comedia de colegialas De la que las películas Pretenciosas como interestelar Le deberían aprender Una o dos cosas Me explico Esta es una serie Que trata sobre un grupo De chicos Que están en un club De astronomía Y la ciencia De este dichoso club Por supuesto Que no se compara A la usada Y vista En sobrevalorar Pero sí que Su exposición Es mucho más orgánica Y menos invasiva Estoy consciente De que ver Concelaciones Alineaciones planetarias Y todo eso Es más Un mero pasatiempo Con la ciencia real Es útil Pero no se compara A estudios de física O conceptos Como la antimateria Es el equivalente A ser músico Pero solo aprenderte Las canciones Con tablaturas Sin realmente entender Algo de escalas Armonías Intervalos O algo así De todas formas El cuidado Que la serie tiene Con estos detalles Es admirar No solo ese cielo Lo más acertado posible Sino que Por ejemplo Una estrella Que se ve en cierta parte Cuando el plano cambia No desaparece Sino que se ve Esa misma estrella De otro ángulo Es decir No solo dibujaron Un cielo Y le pusieron Estrellitas Sino que crearon Todo un plano En 3D Del cielo Los personajes Son agradables La serie Es realmente graciosa No te aburres Porque constantemente Están cambiando La animación O hacen algún chiste Si hay un triángulo amoroso Por ahí Pero los personajes No son idiotas Ni nada de eso Meros arquetipos Si pero sus relaciones Son dinámicas La escuela Y el escenario Se sienten vivos Vemos el día y día De los otros estudiantes Las vemos ir de aquí Para allá Y en general Le agrega más matices Y dimensiones A la serie Los dibujos No están tan feos El problema Las justificaciones De los personajes Son medio tontas Oh Me enamoro de este tipo Pero que fue amable Conmigo en una ocasión Nos peleamos Cuando éramos niños De primaria Pero aún así Te sigo odiando Y en general Todo es muy suave No hay un gran conflicto Momentos emocionales Ni nada Todo es sofocado No es desagradable Y es hasta relajante Pero ese es el problema Esta serie No me ofrece nada Ni un tema Ni un desarrollo De personajes No estaría mal Si fuera Fuera comedia Pero Claramente no lo es Se siente algo vacío Bueno ahí lo tienen Fue más cansado De lo que creí Después de todo Fueron prácticamente Cinco mini reseñas Las que hice Quisiera que Esta se volviera Una sección Pero para eso Este video tendrá Que ser éxito Y no lo tendrá Yo soy Tavi Y no tengo lema Ni un escuadrón gótico De Lolis Detective De Lolis Detective ¡Bulignano!